Bueno, vamos a... Ahora, vamos a empezar pidiendo el Espíritu Santo. Invoquemos el nombre de Dios de quien nos viene tu auxilio, gracia y salvación. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego tu amor. Envía tu Espíritu y serán creadas todas las cosas. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo. Danos el saber, sentir y gustar rectamente según el mismo Espíritu. Y gozar siempre sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oh María, sin pecado concebida. Ruega con nosotros. San José, San José, Ruega con nosotros. Santo, cura, brochero, Ruega con nosotros. No es culto público, no es culto público. Acá no, no es culto público. Lo invocamos como podemos invocar la ayuda de todos y juntos. No pretendo con esto dar culto público. Conce. Les dejo acá, algunos se los he dado personalmente, pero les dejo un papelito con mis direcciones, mis datos, etc. Bueno, si lo reparte, está. Ahí está mi correo electrónico, están las páginas web, los blogs, mi dirección, por si alguno quiere comunicarse conmigo, tener gusto. Yo le agradecería también que los que deseen me dejen su correo electrónico. Yo voy a hacer una carpetita de la confraternidad en la libreta de direcciones. Y cuando tenga alguna cosa para compartir con ustedes, se lo mando. Cosas que pueda producir o que me parezcan interesantes. Si alguno no, después le interesa, déjeme mandar un spam, padre. Bueno, me lo dicen con toda confianza. Así que agradecería. No sé si de repente pueden poner una lista acá y anotar nombre y me mandan un correo electrónico. O si no, me mandan un correo electrónico. Pero lo mejor sería que me llevara una lista, porque me facilita el trabajo de hacer una carpeta. Ahora yo me voy a dar el mes de ejercicios en salto en el mes de marzo. También. Voy a darle a dos, a un seminarista y a una señora que está estudiando, a ver si el señor quiere que funde un grupito de muchachas para cuidar niños abandonados. Ahí en Paraná, en la zona de Villa Guay está ella. Hay dos sitios libres. Si hay alguien interesado en hacerlo, todavía está a tiempo de hacer el mes de ejercicio. O conoce a alguien que quiere hacer el mes de marzo, va a ser en las Hermanas Cooperatrices de Cristo Rey en Salto, en la Casa de Salto, frente a Concordia. Les voy a hacer dos repartidos de esos de material. Uno, los padres de la iglesia y la televisión, que tendría que haber ido los primeros días. Y la enseñanza de Jesús sobre la corrección fraterna en el Evangelio de Mateo. Brevemente, lo de la enseñanza de Jesús sobre la corrección fraterna. La corrección fraterna es cuando tu hermano peca contra Dios, entonces tienes que corregir a tu hermano, como dice Ezequiel, que tienes que corregir el capítulo tercero de Ezequiel, no hay que corregir al justo cuando peca y hay que corregir al injusto cuando peca, si no, tú eres responsable. Él queda libre, pero tú no le avisaste. Una responsabilidad. Y eso lo retoma nuestro Señor Jesucristo cuando las ofensas son al Padre. En cambio, en el otro, cuando tu hermano peca contra ti, setenta veces siete. Nosotros solemos hacer al revés, ¿no? Cuando el otro me molesta, lo corrijo. Y cuando ofende al Padre, allá me las den todas. Y el otro es también, es interesante lo de este Benetino, el Padre, que me van los nombres, sobre la televisión, desde la consideración espiritual. Ahora, les voy a dar el tema de la Divina Regeneración un poco en algunos otros textos. Lamentablemente no se me ocurrió hacerle hacer fotocopia de esto, de modo que simplemente lo voy a exponer y no le puedo hacer el repartido. No se me ocurrió mandarle al Padre para que hiciera también la multiplicación de esto. Pensaba que no tenía tiempo para algo, pero tuve que relaborar las cosas. El tema que les voy a dar es, entonces, la Divina Regeneración en otros textos del Nuevo Testamento. ¿Me hace el favor, Padre, lo pone por allá, al fondo, por si alguien... Los que son en el fondo. Los puntos que voy a tratar acá son las enseñanzas del Nuevo Testamento sobre la Divina Regeneración, algunos textos más de Nuestro Señor Jesucristo, en que habla de la Divina Regeneración más explícitamente. Y después, algunos textos más de Pedro y Pablo, y dos paternidades, la carnal y la espiritual. Jesús enseñó, como hemos visto, que es necesario ser engendrado por el Padre, ser hijos de Dios. Se lo enseña de una manera, digamos, muy matizada y muy atendiendo a la condición del público que lo escucha y a la receptividad, a la capacidad de entender, con parábolas, incluso hablando, como con circunloquios, el reino de los cielos, ¿no? Que Dios, a veces, como ocultando un poco el nombre del Padre, hablando, pero... Los apóstoles le llamaron a este Nuevo Nacimiento la Regeneración, en griego, la Palingenesía o la Anadénesis. Es un punto capital de la enseñanza de Jesús. Yo diría que es la esencia de la enseñanza, la esencia del cristianismo, que repiten los apóstoles. Se trata de una generación divina permanente por la cual el Padre engendra a sus hijos en esta vida y en la eternidad, dándoles permanentemente el ser. Y los hijos reciben, consciente y activamente, ojalá mejor, ¿no? el ser que les viene el Padre con receptividad activa y gozo. Segundo, los apóstoles le llaman así Regeneración o Nueva Generación o Generación de lo Alto porque la preposición Aná quiere decir las dos cosas, de Nuevo o de lo Alto para distinguirla de la Generación Natural o Carnal por la que recibimos el ser de nuestros padres según la carne. Por la Nueva Generación se recibe la vida de Dios Padre y esta vida se agrega a todo lo recibido de Dios por creación. Se asocia a todos los niveles de la naturaleza. Nosotros participamos de todos los niveles de la creación del mineral, del vegetal, del animal, del espiritual angélico y por fin del divino. Es maravillosa la criatura humana, algo único en la creación de Dios y en realidad nos dice la revelación que a esta criatura apunta todo lo creado y que esta criatura, en imagen y semejanza de Dios está llamada a un encuentro nupcial amoroso con Dios. Tratando el sacramento del matrimonio el Catecismo de la Iglesia Católica nota que la Sagrada Escritura empieza con la celebración de un matrimonio y termina también con la celebración de un matrimonio. Empieza con las bodas de Adán y Eva pero que es una humanidad que está destinada a un encuentro nupcial también con Dios porque es imagen y semejanza y Dios lo crea y se celebra. El primer capítulo de Génesis con la preparación de un gran banquete de las bodas de Adán y Eva pero de las bodas de Hermanea con Dios también y termina con las bodas del Cordero y con la Iglesia que aguarda la venida del Esposo. Así que todo es nupcial. El misterio de la creación es un misterio nupcial. Es un misterio de amor. Por la nueva generación se recibe la vida de Dios Padre. Cuatro. En esta revelación es esencial para entender la enseñanza del Sermón de la Montaña el cual gira efectivamente alrededor de las relaciones interpersonales. Padre, Hijo, hermanos. Jesús es el Hijo eterno de Dios hecho hombre y como hombre revela perfectamente lo que es como Hijo Dios engendrado por el Padre. Dios de Dios, Dios verdadero de Dios, verdadero, engendrado, no creado de la misma sustancia que el Padre. recibe todo su ser del Padre y así vive también humanamente un ser recibido del Padre. En su naturaleza humana Él vive al modo humano lo que vive en su naturaleza divina en su naturaleza divina al modo divino en la persona del Hijo. Y es el gozo de recibirlo todo del Padre en todo momento. El escrito del Nuevo Testamento que describe más ampliamente la doctrina de la condición filial y la divina regeneración es el Evangelio de Juan por la filialidad de Cristo. Pero la primera carta de San Juan por nuestra participación en esa filialidad. Lo que nuestros ojos vieron, nuestros oídos oyeron, nuestras manos tocaron del Verbo de la Vida os lo anunciamos para que vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión es con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo. Esa carta de Juan merecería una exposición aparte, un retiro aparte. A continuación, solamente recordaré algunos textos del Nuevo Testamento. Algún texto de Jesús y otros textos de Pedro y Pablo donde se habla de la palingenesis o del anagénesis. Veamos primero en Mateo 19, 28. Si tienen ahí la Sagrada Escritura. Mateo 19, 28. También otro texto donde los traductores han hecho sus picardías. Mateo 19, 28. Entonces Pedro tomando la palabra le dijo ya lo ves nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido ¿qué recibiremos pues? Jesús le dijo yo os aseguro que vosotros los que me habéis seguido en la regeneración acá en la Biblia de Jerusalén pone una coma después de seguido. Yo le saco la coma porque con esa coma la regeneración se pone al fin de los tiempos y esa es una interpretación me parece que no es adecuada que no está de acuerdo la verdad. Es ahora. Es decir que lo seguimos en la regeneración. Vosotros los que me habéis seguido en la regeneración cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria os sentaréis también vosotros en dos tronos para juzgar. Y acá se está adelantando la escena de Mateo 25 del juicio final de las naciones donde el Hijo del Hombre señala presentes a sus hermanitos más pequeños que están sentados en el trono juzgando con él. El Hijo del Hombre allí es la figura colectiva de Jesús el Hijo del Hombre y todos sus hermanitos juzgando a la humanidad según se hayan comportado con ellos. Pero esos hermanitos lo han seguido a Jesús en la regeneración durante su vida no al fin de los tiempos. No es que suceda la regeneración la regeneración no es un hecho escatológico reservado para el final. Ahora sucede. Acá de nuevo una coma perversa ¿no? Se ha introducido en el texto. Es bien sabido que los textos griegos no tienen signos de puntuación de modo que siempre las comas y los puntos son interpretación. Y acá me parece que yo no estoy de acuerdo con esa interpretación. Pero la mayoría de las versiones lo ponen así porque se van copiando unas a otras. Entonces yo os aseguro vosotros los que me habéis seguido en la regeneración en la panguenesía cuando seguir a Jesús entonces no es seguirlo como un maestro del que uno aprende una doctrina y aplica la doctrina sino que ese dirlo Jesús en su vida humana iba siendo engendrado por el Padre en su naturaleza humana como un hombre iba siendo engendrado por el Padre e iba recibiendo en cada momento de su vida el Espíritu Santo ¿no? para cada cosa en la escena del bautismo crecía en edad sabiduría y gracia delante de Dios y los hombres verdadero hombre por lo tanto el Padre lo iba engendrando en su naturaleza humana y por eso él entrega el Espíritu y dice todo está cumplido porque hasta ese momento estaba cumpliendo la voluntad del Padre viviendo como hijo y iba siendo engendrado por el Padre en su naturaleza humana y es eso lo que él nos quiere comunicar a nosotros que también nosotros podamos ir viviendo como hijos día por día y siendo engendrados diariamente y en cada momento nuestra existencia por el Padre como hijos con una nueva generación una generación divina esta es una una doctrina del Nuevo Testamento capital pero fíjense que poco atendida en un texto así tan importante nótese como Jesús pone en paralelo el seguimiento y el misterio de la regeneración los que me habéis seguido en la regeneración o sea en el ser engendrados como hijos de Dios seguir a Jesús como maestro es seguir al Hijo en el camino de ser y vivir como hijos y eso no es solamente un esfuerzo moral eso es un acontecer espiritual por obra del Espíritu Santo veamos otro texto Nicodemo Juan 3 3 al 10 el diálogo de Nicodemo de Jesús con Nicodemo Juan el papelito este no 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 este no está repartido disculpe no no se me ocurrió hacer fotocopia les puedo mandar el texto por correo electrónico si quieren de todas las cosas les puedo mandar muchas cosas por correo electrónico les puedo mandar los ejercicios espirituales de San Ignacio en fin lo que me pidan que yo tenga con mucho gusto tengo un trabajito sobre este sobre el Evangelio de tengo un blog de Sagrada Escritura donde yo voy subiendo los trabajos que he hecho durante mi vida estoy ahora acabo de subir Lucas Médico ¿no? está está por terminar Lucas Médico que es Lucas era un médico griego lo que sabía un médico griego era ese exigencio exigencias intelectuales que tenía un médico griego porque él es testigo de milagros biológicos del nacimiento virginal de María y tenían una disciplina una disciplina crítica muy 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 aguda los médicos griegos porque había una escuela empírica había una escuela neumática también había toda una doctrina del espíritu en Aristóteles que parece como que Lucas toma es muy sensible a eso pero tiene exigencias empíricas muy grandes porque era la experiencia la fuente del conocimiento médico a partir de entonces él cuando dice que se cayó aquel chico de la ventana y lo recogimos muerto tenemos un certificado de función porque el médico dijo que estaba muerto y cuando él dice que quiere investigar todo desde el comienzo y de manera ordenada y el prólogo del evangelio de Lucas es un prólogo de exigencia metódica porque apunta a certificar más certeza de los hechos que han sucedido y que Teófilo ha aprendido así que Dios eligió como lo mejorcito que había de la ciencia crítica de la época para que le pusiera su certificado a lo que él de credibilidad a lo que él había recogido de los testigos presenciales de los hechos en que fue enseñado o Teófilo eso lo acabo de subir ahora voy a subir algo sobre la comunión la coinonía y después no sé si ya subí este de San Juan o el de Nicodemo en verdad en verdad te digo le dice Jesús a Nicodemo que el que no nazca de nuevo y de lo alto porque los traductores ponen de nuevo ¿no? simplemente a no sen la preposición a no sen habrá fijado la preposición a no sen aná ¿no? de aná aná quiere decir de nuevo o de lo alto y los traductores se conforman con una de las dos opciones yo creo que que Juan pretende pretende mantener la equivalencia a la preposición de nuevo y de lo alto de nuevo que una traducción más justa sería mantener las dos opciones de interpretación que tiene la preposición aná el que no nazca de nuevo y de lo alto no puede ver el reino de los cielos le dice Nicodemo ¿cómo puede uno nacer siendo ya viejo? ¿puede acaso entrar otra vez en el seno de su madre y nacer? le respondió Jesús en verdad en verdad te digo el que no nazca de nuevo y de lo alto repite no puede entrar en el reino de Dios la primera vez ver la segunda vez entrar ni ver ni entrar no puede conocer el reino no puede conocer al padre no puede entrar en el misterio de la condición no puede ver la condición conocer la condición filial ni entrar en la condición filial acá de nuevo está el entrar en la condición filial hay que ingresar en la condición filial ingresar en el vínculo no basta conocer el vínculo hay que ingresar en el vínculo lo nacido de la carne es carne lo nacido del espíritu es espíritu no te asombres de que te haya dicho tenéis que nacer de nuevo y de lo alto el viento sopla donde quiere y oye su voz el viento el espíritu podríamos traducir también porque el rubaje es el espíritu el espíritu sopla donde quiere y oye su voz pero no sabes de donde viene ni a donde va así es todo el que nace del espíritu un nacimiento del espíritu respondió Nicodemo ¿cómo puede ser esto? Jesús le respondió tú eres maestro en Israel y no sabes esto en este texto Jesús explica a Nicodemo la necesidad de la regeneración de un nacimiento de arriba de una nueva generación se trata de ser engendrado de nuevo de nacer de nuevo y de lo alto la preposición de nuevo Juan intenta hacer valer la ambivalencia de la proposición de Dios Padre obra del Espíritu Santo al que la iglesia se complace en llamar señor y dador de vida ¿no? es el que da la vida Jesús parece aludirle a Nicodemo un texto del Eclesiastes del Coelet que él debería conocer como maestro de la ley y otros pasajes ¿no? ya vamos a ver también el libro de los números tú eres maestro en Israel e ignoras estas cosas Eclesiastes 11.5 Eclesiastes 11.5 leemos así como no conoces el camino del espíritu en el vientre de la mujer encinta así tampoco sabes la obra de Dios que todo lo hace en la visión bíblica la obra de la generación en el vientre de la mujer se asigna al Espíritu Santo ¿no? hay una una correlación entre este Espíritu de Dios que da la vida en el cielo de la mujer y por lo tanto lo que sucede en el cielo de la mujer es obra de Dios la mujer es ajena a lo que allí sucede ¿no? y es el camino del espíritu en el vientre de la mujer encinta ¿no? y esto tiene íntima relación también con la visión de Ezequiel que ve como el espíritu se introduce en los huesos y los recubre de carne ahí también hay la tierra y el vientre de la mujer también son simbólicamente están conectados en la visión bíblica en el lenguaje simbólico del Espíritu Santo lo que sucede por eso es la resurrección y las generaciones en esta vida y la resurrección son obra del Espíritu Santo así como una vez el Espíritu Santo recubrió tus huesos en el seno de tu madre de carne y de ¿no? así también en la resurrección te va a levantar va a recubrir tus huesos esto mortal tiene que ser recubierto de inmortalidad y esto corruptible tiene que ser recubierto de incorrupción obra del Espíritu Santo la resurrección todo esto lo hacía la meditación no bastan los textos bíblicos aquí hay que meterse un poquito en lo que era el cúmulo de comentarios rabínicos y targúmicos que había en los tiempos de Jesús en los maestros en los rabinos y por eso le dice tú eres maestro en estas cosas lo mismo es el sentido de la palabra generación la generación no era solamente el acto de generar la generación también eran las generaciones y los rabinos solían hablar de diversas generaciones la generación del diluvio que era una generación perversa que termina en el fondo del mar la generación por ejemplo del desierto que era una generación incrédula que queda tendida en el desierto y no puede entrar en la tierra prometida la generación que Jesucristo dice raza de víboras la generación de la serpiente entonces una nueva generación el eclesiastés reconoce en la obra divina de la generación humana un misterio en el que interviene el espíritu divino y también en la resurrección va a ser análogamente todo hombre es amasado de la tierra pero en todo hombre sopla a Dios un espíritu de vida que le llega en el secreto del seno materno en forma misteriosa e inalcanzable a la experiencia y el conocimiento humano el camino del espíritu no se conoce tú oyes su voz pero no sabes ni de donde viene ni a donde va el camino del espíritu es a esto me parece lo que alude Jesús diciéndole porque acá habla no conoces el camino del espíritu de donde viene y a donde va de manera semejante Jesús es el camino que viene del Padre y va al Padre salí del Padre y vuelvo al Padre aquí está personalizado este camino y ese camino se realiza en el Espíritu Santo porque el Hijo es enviado en el Espíritu y vuelve al Padre por el Espíritu de manera semejante el Espíritu obra en el secreto del corazón de cada hijo de Dios el misterio de su segunda generación de nuevo y de lo alto Jesús transpone además a la entrada en la vida divina los hechos de la entrada en la tierra prometida en el libro de los números capítulo 14 recuerden ustedes que Dios envía que Moisés envía a los a los exploradores Josué en el tiempo de Josué se envía a los exploradores a explorar la tierra a la tierra prometida desde el desierto van los exploradores vuelven desanimando al pueblo con sus relatos la mayoría solo Josué y Caler que son exploradores de la tierra los animan a entrar pero el pueblo se alborota y dice no los otros exploradores dicen está poblada de gente de gigantes nosotros ante ellos éramos como una langosta no vamos a devorar no entremos ahí y los otros dicen no vayamos dice la generación de Dura Servis no creyó a los exploradores Caleb y Josué que les dan buenas noticias de ella pero si creyeron en los exploradores asediosos que calumniaron la tierra de Dios oponiéndole sus miedos humanos aquellos hechos prefiguraban el testimonio del nuevo explorador que Jesús acerca al Padre si no me creéis cuando os hablo cosas de la tierra como me creéis cuando os hablo cosas del cielo si es una generación incrédula que no le creyó a Josué tampoco le va a creer a Jesús porque Josué y Jesús es el mismo nombre son dos formas del mismo nombre y acá Jesús se presenta precisamente como el explorador del cielo a Dios nadie lo vio jamás el hijo del hombre que vive de cara lleno del Padre él nos lo dio a conocer vemos que Jesús es el explorador que conoce la patria celestial la tierra del cielo y viene a anunciárnosla y hay una generación perversa sobre la tierra que no cree en la vida eterna que no cree en la tierra y que la ve como la región de la muerte que no quiere ni pensar en la muerte porque para la muerte y después no hay nada Jesús se presenta Nicodemo como el nuevo Josué al que no se le cree en verdad en verdad te digo nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto pero vosotros no aceptáis nuestro testimonio si al deciros cosas de la tierra no creéis ¿cómo vais a creer si os digo cosas del cielo? nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo el hijo del hombre los que no creen son por lo tanto la generación incrédula la generación del desierto así como descreyeron el testimonio de Josué y Caleb acerca de esta tierra descreen ahora que era el objeto de la promesa nada menos era la tierra donde iban a vivir los hijos los dos términos de la promesa que en el antiguo testamento son promesas vamos a decir inmanentes de este mundo son promesas para esta vida Jesús viene a traer promesas para otra vida así como descreyeron del testimonio de Josué y Caleb acerca de esta tierra descreen ahora al explorador celestial y a su testimonio sobre el cielo a Dios nadie lo vio jamás el hijo único que está vuelto hacia el seno del Padre proscolpontusegú hacia el seno hacia la profundidad del seno del Padre que evidentemente que no es un seno físico sino un seno espiritual de la profundidad del amor del Padre él nos lo ha eseguésato nos lo ha explicado nos lo ha contado nadie ha subido al cielo sin el que bajó del cielo el hijo del hombre que está en el cielo cuando Juan Bautista predica les reprocha a los que lo oyen raza de víboras les dice que no hayan aceptado el testimonio de este explorador el que viene del cielo dice Juan da testimonio de lo que ha visto y oído pero su testimonio nadie lo acepta también Juan lo ve a Jesús como el explorador de la vida celeste de la patria celeste de la jerusalén celestial de la tierra del Padre la patria es el Padre nuestra patria es el Padre aquel de quien toda paternidad procede es en realidad de quien procede todo lo que es patria origen el origen de todo origen en el episodio narrado en números 1420 al 31 se advierte que los que han despreciado el testimonio de la desplegada del fiel no verán ni entrarán en la tierra prometida no verán en el 1422 23 dice 1422 dijo el Señor Moisés le pide al Señor perdona la iniquidad de este pueblo conforme la grandeza de tu bondad como ha soportado este pueblo desde Egipto hasta aquí y le dice el Señor lo perdono según tus palabras pero vivo yo y la gloria del Señor llena toda la tierra que ninguno de los que han visto mi gloria y las señales que he realizado en Egipto y en el desierto que me han puesto a prueba ya diez veces y no he escuchado mi voz verán la tierra que prometí con juramento a sus padres así la generación perversa no va a ver la tierra y en el 1430 continúa este discurso y dice os juro que no entradéis en la tierra en la que mano en alto juré estableceros entrar ver y entrar el ver y el entrar en la tierra Jesús retoma este ver y entrar en el reino y es la única vez que aparece en el evangelio de San Juan la alusión a la vida divina como el reino de los cielos que es algo más propio por lo tanto del lenguaje de los sinópticos es un eufemismo digamos como un circunloquio para hablar de la vida filial que es más propio de los sinópticos en Juan es mucho más explícito el tema de la vida filial está menos cubierto de silenciamiento reverencial es más explícito el padre la relación del hijo con el padre es una obra más para los iniciados en cambio los sinópticos son todavía algo como más intermedio para gente que todavía no está del todo iniciada en el misterio porque hay que irlos llevando algunos dicen que Marcos es el evangelio del catecúmeno el que se va a bautizar Mateo es el del cristiano bautizado Lucas sería como el del catequista y Juan sería el de los hermanos mayores el de los presbíteros de los hermanos mayores los presbíteros en el sentido ese de los iniciados en el misterio del padre los que lo viven más plenamente por lo tanto ver y entrar la tierra ven como hay una transposición de los temas de la tierra prometida como que esa entrada en la tierra prometida era una prefiguración de lo que es entrar en la vida eterna y ante esa entrada en la vida eterna que nos está prometida cabe el miedo el temor y por lo tanto el ser excluido de la vida eterna como esa generación incrédula que quedó tendida en el desierto y no entró en la tierra prometida ellos son una comunidad un pueblo una generación incrédula recién la generación siguiente va a entrar aquí es una generación del mismo tipo solo hay una diferencia temporal entre una y otra es la generación incrédula la generación siguiente pero en esa sucesión de generaciones dentro del tiempo hay también una prefiguración de esta nueva diferencia de la generación carnal a la generación espiritual que también viene en el tiempo es por lo tanto de nuevo pero de lo alto no es solamente una generación de nuevo una detrás de otra sino una generación nueva de lo alto de la cual era imagen la otra generación que sucedió a la que murió en el desierto dicho entre paréntesis no a veces uno piensa que también que en estos hechos que hemos vivido nosotros en que una generación se hizo progresista y se apartó desde el sentido auténtico de lo cristiano y vivió creyendo que vivía lo auténtico una especie de de degeneración o de o de corrupción del sentido auténtico de lo cristiano esa generación no tiene parece que no tiene no tiene oportunidad de convertirse esa generación tiene que pasar y morir parece que no se la puede corregir uno a lo más puede dar gracia de haber sido preservado pero eso tendrá que pasar morirán en su en su empecinamiento pero digo esto es una glosa mía al margen de una meditación mía vale lo que vale una meditación mía pero bueno a nivel de compartir cosas no entre hermanos sacerdotes y también para para aliviar a veces nuestra angustia de que todo esto no puede cambiar y bueno y que una generación tiene que pasar alegrante de que tú fuiste rescatado de esa generación por oro y misericordia al Señor y si hay algún náufrago que puede subir al bote y quiera subir que suba encantado la generación incrédula la raza de víbora los rabinos hablaban de las generaciones la generación del diluvio la generación del desierto la generación del becerro de oro también quedan tendidos en el desierto no verán ni entrarán en la tierra prometida este es el único pasaje en el evangelio de Juan que utiliza la expresión reino de Dios Jesús lo entiende y se lo explica Nicodemo en términos de la nueva condición filial y esto también es un ordenamiento exegético para sostener la interpretación que les he dado de que el reino de los cielos es la condición filial es la vida en la que se entra por nueva generación acá está clarísimo y es como si Juan nos hubiera transmitido esa charla de Jesús con Nicodemo de la que se desprende este sentido del reino de los cielos es lógico que para acceder a la condición filial haya que nacer de nuevo y de lo alto y solamente de este modo se pueda verla y entrar en ella por la fe Jesús contrapone su argumentación a Nicodemo una generación carnal a otra generación espiritual bueno los rabinos hablaban de la generación agobiada por la esclavitud de Egipto de la del diluvio la generación incrédula de la dura servidumbre me faltaba esa la generación de Egipto que estaba agobiada por la dura servidumbre y que no quería salir que no creía no un poco en la liberación que se le prometía y la otra la que salió después no creía en la entrada de la tierra Jesús que hablará de la raza o generación de la serpiente raza de víboras la generación de la serpiente como anunciaba el prote evangelio alguno de ustedes me decía el prote evangelio de 3.15 Génesis 3.15 se anuncia yo pondré en vista entre ti y la mujer entre tu progenie y la suya bueno la raza de víboras es esta la que Jesús encuentra como incrédula delante del siglo increpa la raza de la serpiente los hijos de Satanás si conociera porque no conocéis a mi padre queréis matarme si conociera a mi padre es la generación que se le opone a Jesús Jesús que hablará de la raza o generación de serpientes reprocha a Nicodemo que siendo experto en las sagradas escrituras no lo entienda el planteo de una nueva generación eso para un rabino era ABC nacida de lo alto es decir de Dios que baja de las nubes como el hijo del hombre con quien se identifica porque Nicodemo también tenía que conocer al hijo del hombre en Daniel lo que eso significaba ¿no? una figura de hombre que baja de los cielos porque lo que sube del fondo del mar es la generación bestial de las bestias de los hombres bestias de los imperios de este mundo que no tienen figura humana sino que son digamos como 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 bestias a lo más lo más que tienen de común con el hombre es la cuarta bestia que habla pero habla tiene eso de mano pero dice grandes cosas pero son todas mentiras así que lo que tiene el humano es mentiroso y tiene muchas cabezas ¿no? habla muchas cosas los príncipes vayamos a un texto de Pedro y a otro de Pablo ahora Pablo le escribe a Tito Tito 3.4.5 dice cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro salvador y su amor a los hombres él nos salvó no por obras de justicia que hubiésemos hecho nosotros sino según su misericordia por medio del baño de regeneración y de renovación del Espíritu Santo Pablo alude aquí al bautismo por el cual se es engendrado por el Espíritu Santo autor de la conversión y la fe que son una renovación interior total la creación de un corazón de una criatura nueva para lo cual sería insuficiente un esfuerzo moral no por dice no por obras de justicia que hubiésemos hecho nosotros así que por más que yo me ponga a querer comportarme como hijo ¿no? por un esfuerzo propio mío no tengo que pedirle al Padre y por eso el querer ser como hijos tiene que transformarse en nuestro corazón en un clamor hay que pedírselo al Padre como un clamor porque lo tenemos por supuesto por el bautismo pero tenemos que pedirle que invada en nuestro corazón también la conciencia para podernos vivir plenamente porque nosotros por ser humanos estamos llamados a la conciencia al conocimiento reflejo ese tipo de gracias que le concede el escribado de Balaguer o a Kentenich ¿no? Él nos salvó no por obras de justicia sino según su misericordia por el baño de la regeneración otro texto es en San Pedro la primera de Pedro capítulo primero tres al cinco dice bendito sea Dios el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo quien por su gran misericordia mediante la resurrección de Jesucristo entre los muertos nos ha reengendrado acá está la pala inglesía ¿no? a una esperanza viva a una herencia la herencia pertenece al orden simbólico de la filiación la comunicación de bienes por en calidad de hijos a una herencia incorruptible inmaculada inmarcesible la vida divina es así el amor del conado es así que no se marchita que no se corrompe esto mortal se reviste de inmortalidad esto corruptible de incorrupción esto marchitable de inmarcesibilidad reservada en los cielos para vosotros los cielos es un nombre del Padre en realidad es uno de los nombres ¿no? los cielos para vosotros a quienes el poder de Dios por medio de la fe que es obra de Dios en nosotros pues por obra del Espíritu Santo protege preserva diríamos y la preservación yo creo que es algo palpable en nuestra vida en la vida de todos nosotros ¿no? es algo palpabilísimo protege para la salvación dispuesta ya a ser revelada en el último momento dice entonces Pedro relaciona la nueva generación que hace hijos de Dios con la esperanza de alcanzar la herencia de los hijos de Dios ¿no? su promesa supera su fama si él obrar a nosotros estas maravillas de preservación etcétera etcétera lo que nos tiene reservado es muchísimo más Salmo 137 versículo 2 ¿no? su promesa supera su fama lo que podemos esperar de Dios es incomparablemente mayor de lo que hemos recibido y el mismo Pedro establece algo más adelante en los versículos 14 al 19 del capítulo primero el contraste entre esas dos filiaciones la carnal y la divina dice como hijos obedientes como hijos obedientes acá no nombra Dios pero se sobreentiende del Padre Celestial no os amoldéis a las apetencias de antes a las pasiones ¿no? a los apetitos de antes ¿de antes de qué? de antes del bautismo de antes de la nueva generación de antes de la conversión y califica de nuevo ese antes como el tiempo de vuestra ignorancia las apetencias de antes del tiempo de vuestra ignorancia ¿ignorancia de qué? ignorancia del Padre de Dios como Padre ¿de ignorancia de qué? de Cristo más bien así como el que os ha llamado es santo Cristo y el Padre sed santos en toda vuestra conducta acá citando al levitico como dice la Escritura sed santos porque santo soy yo y si llamáis Padre si llamáis Padre a quien sin acepción de personas juzga a cada cual según sus obras conducíos con temor durante el tiempo de vuestro destierro mientras estamos lejos de la casa paterna de la patria celestial porque todavía no hemos llegado estamos en situación de destierro aquí es una visión ¿no? que somos peregrinos no no tenemos aquí morada permanente buscamos la futura dice la carta a los hebreos estamos en condición de peregrinación y por lo tanto de dispersión Pedro empieza la carta diciendo Pedro apóstol de Jesucristo a los que viven como extranjeros en la dispersión esta es la situación normal de la iglesia y de los cristianos y por eso se reúnen solo para la Eucaristía y después son despedidos para la dispersión podéis ir en paz y temís a eso es la condición de la iglesia, es la condición de la dispersión y lo que lo son es la Eucaristía sabiendo que habéis sido rescatados y yo creo que eso también es la condición normal de una parroquia a veces el párroco insiste en tener a los feligreses alrededor suyo como una especie de cloaca con sus pollitos y no es así tiene que alimentarnos con el cuerpo de Cristo y mandarlos al mundo como un padre manda a sus hijos a que se golpeen y le muestra sus cicatrices y los anima a que las cicatrices son buenas hay un libro de un... que habla de esto de la paternidad de la crisis de la paternidad o es de Claudio Risse que es un psicólogo italiano y psiquiatra y se llama El Padre, el Ausente, el Inaceptable no sé si hay traducción castellana El Padre, el Ausente, el Inaceptable y dice que es muy importante la cicatriz del abuelo la cicatriz del padre para la formación de los niños que los niños tienen que aprender a golpearse, ¿no? animarlos y por lo tanto cuando la mamá los educa a los niños y el papá no interviene son blanduchos porque la mamá no quiere que sufra en cambio el padre le puede mostrar cicatrices y mostrarle que se puede sufrir y que hay que saber morir las mamás se educan para vivir no quieren la muerte las hijas de Eva, ¿no? son los padres los que los tienen que animar al riesgo el padre envía a su hijo a la muerte sabiendo que habéis sido rescatados de la conducta mencia heredada de vuestros padres terrenales no con algo caduco, oro, plata sino con una sangre preciosa con la muerte del hijo en la muerte del hijo hemos sido bautizados ¿qué podemos reclamar otra cosa? si de ahí nacimos ojalá que esas cosas nos quiten los temores los miedos, no el martirio que todos los tenemos clamados ¿qué vamos a hacer? tenemos que ser rescatados de eso 18 hay que notar en este texto la oposición de las dos paternidades los padres carnales nos habían dado en herencia una conducta necia de acuerdo con la cual vivían antes de su conversión a la fe Cristo con su sangre los rescató al precio de su sangre de esa tradición de ignorancia equivalente a una esclavitud el temor que Pedro aconseja como norma de la conducta es el respeto filial que es en la escritura comienzo de la sabiduría inicio en sapiencie timordomini est estos textos de Pedro y de Pablo explicitan la misma doctrina de la filiación divina que enseña Jesús en el sermón de la montaña se es verdaderamente engendrado otra vez de nuevo por el padre desde lo alto y si bien el Espíritu Santo no se nombra en el sermón de la montaña en los demás textos citados y particularmente en el diálogo con Nicodemo y en otros textos la nueva generación aparece íntimamente vinculada a la acción del Espíritu Santo a la sombra del Espíritu Santo ahora curiosamente en el sermón como que el Espíritu está todavía en lo secreto mantenido en secreto en el arcano luego dos paternidades la carnal y la espiritual San Pablo afirma que de Dios procede toda paternidad en los cielos y en la tierra patriz es la palabra griega paternidad es patriz o patria según la carne es la generación según la carne es como obra de creación obra de Dios también o Dios interviene Pedro por su parte explicita la situación real de la paternidad humana en su actual condición de la naturaleza herida por el pecado y se refiere a la condición caída de toda paternidad de su tiempo y de todo tiempo la conducta necia heredada de vuestros padres por más santos que sean siempre hay algo en ellos ¿verdad? que es tributario de la carne una paternidad capaz solo de transmitir una conducta necia es decir lo contrario de sabio y si los padres son sabios a veces es la necesidad de los hijos lo que le impide recibir la herencia sabia de sus padres porque no asegura nada la generación carnal no transmite la herencia a la santidad de los padres hemos visto hijos necios de padres santos y sabios Pablo muestra el origen divino de la paternidad humana y por lo que me estoy refiriendo a los textos que hemos visto uno de Pablo y otro de Pedro el de Tito y el de la primera de Pedro Pablo muestra el origen divino de la paternidad humana y por lo tanto su vocación excelsa según el plan divino Pedro marca un contraste entre las dos paternidades la terrena y la humana la celestial al tomar en cuenta la situación real de la paternidad humana necesitada de sanación y salvación 22 hay otra diferencia entre la paternidad humana y la divina en el modo de transmitir el ser y de educar en la sabiduría mientras los padres según la carne nos dan el ser por una generación puntual y luego continúan durante algunos años de niñez y juventud su obra de formación humana mediante la creación el padre celestial que nos ha creado y llamado a la existencia mediante la generación carnal nos engendra incesantemente bautismalmente por eso el bautismo no se repite porque es digamos como un punto continuo es puntual pero está concebido como continuo tiene que actuar continuamente dándonos el ser en todos los niveles material sensible anímico intelectual afectivo y personal nos reengendra cada día nos engendrará eternamente 25 la sagrada escritura nos habla de esta vinculación filial al padre que nos constituye en familia junto con todos los demás reengendrados hermanos participantes de la misma vida Jesús dirá ¿quién es mi madre y mis hermanos? y extendiendo la mano hacia sus discípulos dijo estos son mi madre y mis hermanos ¿no? el parentesco que crea esta filiación todo el que cumpla la voluntad de mi padre celestial como hijo como yo la cumplo ese es mi hermano y mi hermana y mi padre y mi madre la relación filial implica necesariamente las relaciones fraternas la conciencia filial de Jesús está abierta necesariamente a la conciencia fraterna Jesús llama a sus discípulos estos hermanitos míos los más pequeños y a sus discípulos le enseña el que escandaliza a uno de estos hermanitos míos más pequeños merece que lo tiren al fondo del mar con una piedra atada al cuello escandalizar el escándalo es la piedra que se tropieza en el camino eso también pertenece a la simbología vial el que hace tropezar en el camino hacia el padre o del seguimiento del hijo hacia el padre ese merece ser arrojado al fondo del mar junto con las bestias que aparecen en el sueño de Daniel y a sus discípulos les enseña a orar padre nuestro un ejemplo notable de esta conciencia nos lo ofrece el texto en que Jesús resucitado la envía a la Magdalena con un mensaje a los apóstoles le dice vete donde los hermanos vete donde los hermanos y diles a veces a veces nosotros la palabra hermanos la hemos como banalizado un poco ¿no? nos resbalamos por encima de ella sin pararnos a profundizar su sentido teológico maravilloso vete donde los hermanos y diles subo a mi padre y vuestro padre a mi Dios y vuestro Dios tenemos el mismo padre en común con Jesús él es pues nuestro hermano mayor o como dirá Pablo el primogénito entre muchos hermanos o el primogénito de toda la creación o el primogénito de entre los muertos nosotros somos pues sus hermanitos pequeños el hecho de tener al padre en común y recibir todos la vida de él nos constituyen hermanos hay un solo nosotros divino humano que tiene su origen en el padre del cual somos miembros pero insisto en que tenemos que pedir la plenitud de la conciencia de este ser filial para nuestra misma había una enturanza por eso había una enturanza en la tierra para nuestra fortaleza porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza ¿por qué somos débiles? porque nos falta el gozo de la vida filial porque nos falta el gozo de la paternidad divina y esto hay que pedirlo y el padre nos lo concede porque las cosas buenas nos las va a conceder y esto lo quiere y por eso nosotros lo deseamos sentimos el deseo en el corazón pero ese deseo hay que soplarlo como un fuego para que se encienda y se inflame como le dice San Pablo a Timoteo en la primera a Timoteo le dice por eso te recomiendo que reavives el fuego del carisma de Dios que reavives el fuego Anasopirein dice ¿no? este Pilos es el fuego Ana de nuevo dar vida de nuevo al fuego vivificar soplar el fuego yo creo que tenemos que soplar el fuego de que se realice en nosotros esta filialidad esta filiación que el padre nos engendre que tenemos que clamarlo yo les aconsejaría que ahora que tienen un viaje largo se dediquen todo el viaje a pedirlo a pedirlo a pedirlo a pedir esta filialidad y sobre todo a pedirla no solo para mí a pedirla para todos los hermanos de modo que toda esta fraternidad se inflame la conciencia de vivir como hijos y eso va a fortalecer también nuestra fraternidad porque si no crecemos en un fervor filial nunca vamos a alcanzar fervor fraterno ya es mucho este don que el señor nos ha hecho al nivel en que estamos pero queremos más como esos niños que la mamá le da una cuisera de papa y dice más más y la mamá contenta bueno el padre es contento de que le pidamos ser engendrados por él porque se lo pedimos para su gloria él se glorificará en nuestra filiación en nuestra filialidad y si nosotros nos contagiamos de esa filialidad de Cristo bueno pues el Espíritu Santo a través de nosotros también inflamará en el corazón de los bautizados la conciencia de ser hijos y ellos también glorificarán al padre en sus vidas porque para eso el padre nos puso al frente de la casa este nosotros divino humano que tiene una estructura familiar de vínculos interpersonales originados en su proveniencia divina es visto también como una ciudad y no solamente como la casa del padre donde hay muchas habitaciones y a la que Jesús va fue a prepararnos un lugar la palabra casa era un nombre del templo en Jerusalén no hagáis de la casa de mi padre un mercado y los discípulos recordarán la profecía el celo por tu casa me consume por el templo el celo del templo la casa por lo que puede verse y bueno y como esa casa no quiso recibir al hijo va a ser destruida no queda la piedra sobre piedra y la oración cristiana va a arrojar al templo con su montaña al fondo del mar por lo que puede ¿por qué la oración cristiana? porque va a ser la oración de los hijos si se reza el Padre Nuestro en el Espíritu Santo el templo entonces y el monte Sion son sustituidos por la Jerusalén celeste y en verdad una montaña santa por lo que puede verse en estas palabras a Jesús una evocación del templo celestial del altar del Cordero sino también la ciudad santa Jerusalén lo que ve el Apocalipsis de Juan ¿no? una ciudad una comunión de los santos concebida como ciudad más aún como un reino con las puertas hacia los puntos cardinales para recibir a toda la humanidad ¿no? con con las doce de los apóstoles un reino reino de los cielos el reino del Padre o el reino de mi Padre no sé alguna pregunta que quieran hacer algún comentario Padre Jardín a través de las lecciones que nos está dando a través de las lecciones que nos está dando y enseñando el progresismo sería como un regreso al judaísmo con todos los los billos de la generación más de un moralismo pero por ejemplo el sometimiento al poder de la generación de la febrilumbre en la generación incierta del desierto la generación perversa la de la vida la de la febrilumbre en la generación se sintetizan y se juntan en este tema del progresismo que persigue a los que quieren ser fieles a Cristo y al Padre y quieren crear otro tipo de feo o de Cristo que es distinto del Hijo del Padre y es una vuelta a la publicación de las obras ustedes ven a todos los días la diversión y algo para que se escandalicen los que tú estás perdote este estando esto se verifica bastante en muchos jefes de la iglesia que se someten al poder mundial son cómplices del poder por conveniencia persigue a lo que quiere ser y además de eso predican una cuestión sociológica en cuanto a la vida cristiana y que sé hablándolo porque yo era bastante gozado para que se llame yo para ingres pero el director espiritual del seminario de la dióxica en Uruguay me preguntaba como eran como eran los burgueros y argentinos y yo le dije más o menos y él un hombre joven de 34 años que ha viajado dos meses al año se dedica a dar el curso de actualización a las hermanas de la madre de ese Calcuta me dice así como hablaba él y dice desde el Vaticano segundo todos los libros que conozco son así y me dijo eso no podía decir más porque no le doy el idioma y suerte pero lo que sientamente es que es como una vuelta de cura y bueno es como un regreso el padre Togalovsky era un colapio que es invencible yo no conozco conozco una obra de hecho de la ideología de la recuperación en que él se ha demostrado sus errores y en unos escritos unos artículos que salieron de la revista Bravoo que ellos se los preguntaron yo se los puedo comentar si me interesa en que habla precisamente de eso que el protestantismo es que hay un proceso de protestantización del catolicismo y que el protestantismo es una vuelta hacia los políticos una globalización del catolicismo y lo muestra pero entonces es algo que le sucede al catolicismo esa tendencia a jugarizar a combatirse de nuevo en una justicia de estriba de infaneceros con una gran proporción de hipocresía porque Jesucristo a los hermanos le dice guárdense de la revanuda de la hipocresía de la hipocresía de la hipocresía así que Jesús resumen a esto esas palabras de guárdense que apuntan a los patológicos también era consciente que a nosotros nos acecha de esa amenaza de reincurrir en la hipocresía y de reincurrir de recaer en la justicia de los estribos es la ley que es el cumplimiento de la ley pero no se llama es aplicar de la enseñanza de Cristo y reparar en los 10 mandamientos y las minaturales las minaturales son lo que se depone con los hijos ¿no? La ley fue esta función del poder ¿cómo han dicho la ley fue esta función del poder de acordar el foradismo materialismo y especialismo temporal. Y además, yo diría que es la ley, la segunda tabla de la ley, la parte moral, y la parte religiosa, ignorando que ahora Dios, el único Dios es el Padre, es decir, no explicando la primera tabla, como Jesús le explicó, como al Padre, no vamos recoprimirnos la primera tabla con la demostración del Padre, y con la demostración de la sinceridad, porque de otra manera, es cargar a la gente, con un padre que no suele llevar, y está claro que nuestros hijos no pueden llevarlo a cada lado ni en los caminos, porque no nos están viviendo como hijos, entonces nos atrasta, y se los atracciona y nos tira. La única manera de decirlo, no sé, es como hijos compartiendo al Padre, sino el gozo de la fidelidad, la ley aplasta y en tristeza. Bueno, es que hay una, ¿eh? Pero no le damos el gozo, que es la fortaleza. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Bueno, ¿cuál es el gozo? El gozo es el Hijo, que Dios es mi Padre, y desde entonces, sacrificarme en el cumplimiento de la voluntad del Padre, es un gozo. Pero, ¿de dónde nos va a dar esa fortaleza para sacrificarnos? Porque es de sabernos hijos, y por eso tenemos que perdir ese gozo, para que se nos muere. El que me ama, el que me ama, cumple mis mandamientos. Lo que dice Jesús, el que me ama, cumple mis mandamientos. Bueno, la verdad es que no me aflame, no. Porque el Espíritu Santo, el gozo no da la fuerza, para que se va a buscar el Padre. Y dice, no, no, la verdad es que no. En este contexto, ¿cómo ubicar ese auge, y cómo ubicar ese auge de los movimientos, y en realidad el Espíritu Santo, es un argumento carismático? Bueno, yo creo que eso viene a sufrir ciertas falencias de lo que es el culto normal de la Iglesia. Yo me acuerdo que cuando yo tomé la primera comunión, yo lo hice con un carcacismo muy elemental y rudimentario, ¿no? Pinchado con alfileres. Y yo le dije, me quedo entre los fieles del domingo, sin moñita, ni nada, así, entre un producto cualquiera, mi padre me dio una madrita para desayunar después, en el censo, me fui solo, me arrodillé en el cumulatorio, a mí, recibí en la comunión. Y yo me quedo alrededor mío, a los fieles, desde el cumulatorio se volvían. Lo digo en el libro sobre la serie, en la civilización de la serie, en el censo dios final. Había un ventecostalismo eucarístico, en el que Pablo decía, que era un fervor y una devoción también sensible. Bastaba ver a los comunes grandes desarrollantes y hablar con Jesús, para aprender cómo tenía monos de orar en la iglesia. Enseñaban poderes. Yo lo sentía aquí. Y después, ese ventecostalismo eucarístico, que era propiamente católico, que era un ventecostalismo muy cerebro, muy profundo, muy eucarístico, muy... y de asemplar. Desapareció. Fue arriba. Ahora que es un niño en la escuela como León, y que se acerca, adorna de la humanidad como una condición de la cobre, y vuelve hacia el canso, se enamora el diálogo holístico con el Señor. Digo, estoy exagerando, ¿no? Es que... Es que... Es que... Es que... Pero... Es así. Yo creo que un niño que va a tomar la primera reunión a una hora, no es tan del diálogo como Jesús, que era como Jesús. Con él es una hermana, gruesa. Este... Nuestro convocatorio desapareció. Desapareció con él en una forma única y sacra de... y repetible... de la religión de eucaristía. ¿Y por qué se sustituyó? Por una cola. Y la cola que hace en el banco, la cola que hace en el mercado, la cola que hace en el decorativo... Es decir, eso no es sagrado. Porque todo el mundo hace cola para pasar la vida. No es una procesión. Es una cola. Padre, aparte es antipastural también, antitráctico. Porque el convocatorio va a ser soce más rápido a la comunión. Es para cada casino. Es antitráctico. No es antipastural. Es antipastural. No es antipastural. Pero el mundo hace una sacra, también. Amamos a los carnos, como el actor. Muchos vamos a abarcar una sacra hacia Dios. Y después la sacra al culto. Bueno, yo creo que voy a rescatar ciertas cosas que son rescatables. En vez de vamos, no es la trato. Y es la sensibilidad en el movimiento carismático. Bueno, no se puede vivir sin lo sensible. Yo creo que en el movimiento carismático lo que hace es recuperarnos de la fruta sensible. Pero no se sabía cómo una... Había formas católicas de lo posible que menos antes de lo posible. Lo que dice Romano Guardini cuando habla del grito romano, dice que el grito romano es pacaco, vamos a decir que es así, seremos, porque tiene que ser universal. Y que por lo tanto a una misa tiene que ir el que recién se cayó hoy. No puede tener un tinte afectivo, sensible, porque lo sensible es muy diverso según las disposiciones de la razón. Entonces la neutralidad que tiene el grito romano, la naturalidad sensible, es decir, el grito romano, es lo que le permite la universalidad. Ser para todos un grito en que cada uno puede participar con su propia sensibilidad. Y respetan, por lo tanto, la desventaja que tiene el culto carismático es que precisamente en la recalcación esa de la alegría y el gozo colectivo no se respetan las distintas disposiciones interiores. Y en la alarma, esos tienen suficientes culpables. Yo creo que en el progresismo, en el progresismo previo el tema de la alegría solamente en el culto. Porque acá nos pasó una vez que había la misa de la juventud, una gran alegría, y un buen día pareció el obispo, como se le pasaba. Y ese día los jóvenes no sabían qué diablos hacer en la misa que el canto cantaba, porque había que ser el canteador. ¿Ustedes en tu cárcel? ¡Cárcelo! ¡Dale! ¡Dale! ¿Para que te digo? ¿Para que te digo? ¿Para que te digo? ¡Cárcelo! ¡Cárcelo! Ahí te digo cuenta Un convenio que me merece la superficialidad la inscripción ¡Cárcelo! Es peligroso Y es que, lo que ha dicho el papá de eso es que, Juan 23 su transformado al segundo han dicho que eso es el libro ¡Claro! Eso es el pastoreo Se necesita pastoreo Es algo positivo porque acá hay mucha gente que se había dejado que se dejó primero del culto vacío progresista cambiamos personas a la gente pero es prometido al llamado a la iglesia y la vacina no se ha dado una gran instabilidad también eso Y no saben hacer otra cosa que al producto existente ¡Cárcelo! Son incolocastros Son incolocastros ¿Saben? Hace poco me mandó me pasó Provincial Condividu de una escrita velga que está progresista modernista está en este... no sé para qué me pasó para ver qué me decían no sé Y este... yo caí en la escritura en el dado de juicio pero bueno modernista al río como segundo pero sin... sin categoría teológica todavía ¿no? Bueno, se fue al Tirol está en el Tirol porque en el Tirol hay todavía una parroquia terrorosa donde puede vivir diciendo pero a los otros no crean eso no crean eso no crean eso ¿Por qué no se va este progresista a una ciudad secularizada o a una parroquia de una ciudad secularizada de Holanda o de Alemania o de otros ¿Por qué no se va? Ahí entre sus semejantes ¿No va a destruir? Va a destruir porque todavía se aproxima Claro Y eso es la iniquidad que crece destruyendo las personas son agentes de la iniquidad los obradores de la iniquidad que dice Jesús son eso son los agentes de la iniquidad que el nombre ha hecho Cristo destruyendo las fechas y que cuando llegan a los creyentes él se va a terminar con Mariano Marino y nada no sé en algún lobo subiso sin tener que pasar en la fecha Los peores que tienen cargos elevados ¿Eh? Los peores que tienen cargos elevados algunos incluso son obispos se han hecho améridos por el camino pero se han hecho améridos por el camino pero se han hecho améridos por el camino claro No, pero digo están en la fecha No, pero digo están en la fecha Estaría enseñando en una en una universidad en tu vivo como la teología de todo eso como antes ya junto de más cosas Claro ¿Qué relación hay para de que es un tema que nosotros lo vinculamos mucho a usted con el tema de la sedia ¿Qué relación hay con esto espiritual de la sedia? y este avance del progresismo que yo veo por lo menos tomando una década yo veo que está acentuado o como decía el padre Jardín o recién el padre uno ve que en los puestos claves en los lugares donde hay la determinación inclusive a veces con un ropaje muy peligroso porque a veces lo hacen con un cierto ropaje que es una cosa intermedia prudente de pronto recomiendan el Rosario la vigencista de Luján hagamos o un autor bueno un autor bueno y después viene el bombardeo cuando usted está bajo un poco la guardia le pegaron un tortazo que lo mandaron al mundo del colectivo ¿No es así? ¿Qué relación hay con el tema de la sedia? inclusive para nosotros yo digo la sedia es un fenómeno demoníaco es un demonio la sedia el nombre del demonio se entristece por las cosas blancas y yo creo que se se habla como formalismo la informalidad es consecuencia del formalismo yo creo que había mucha gente que vivía la forma como aplastándolo creo que debido a un cierto jansenismo que se había metido en el catolicismo había formas jansenistas y el jansenismo es formalista ¿no? entonces había una informalidad la gente pensó que miraba la forma pero no sustituyó la forma en realidad no tendría que haber mirado la forma era el caroma lleno de espíritu entonces es tan sin espíritu es el formalismo como la informalidad pero todavía la forma tenía la capacidad de digamos no 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 pero no No se informa ninguno, ¿qué onda de cómo? Y cuanto más informal, pareciera que más aplaudido, ¿no? Cuanto más bendicado, se va a caer sin descuento. A ver, en realidad yo creo que la informalidad es una forma distinta, de usted sabe, carente de estructuras, ¿no es cierto? Porque es uno de los que les informa. Tiene cuerpo. Sí, pero entonces siempre son creativos. Claro, son creativos. Pero no hay espiritualidad profunda que le dé sentido a lo que hacen. Mis compañeros holandeses tenían, y yo digo, una carpeta con muchos canos. Ejemplo, creados. Se creaban los canos. No era una carpeta. ¿Era el mal gusto o el perfectificador? No, hombre. Tenía que ser creativo. Yo tenía de compañeros en este otro lado a los experimentadores. Era el idioma que se experimentaba, ¿no? Preparando la nueva liturgia, experimentaba, estaba en una experiencia, pero en esa misma, salvaje. Los compañeros míos eran los actores, el archivo holandés, todos otros. Ah, ¿eh? Por eso yo no soy un conservador. Soy un progresista que está de vuelta. Y eso, la verdad, me ha protegido. Porque uno cuando sufre el discurso queda bobo, se muere. Pero queda un bobo. Salud. Tal vez la asedia va de la mano con la... Generalmente va de la mano con la elegía. Si bien podemos ser víctimas de la asedia de los sotodosos, pero habitualmente, como uno ve, por ejemplo, la vida de Martín Lutero y todo eso es un problema de asedia. Yo creo que el formalismo, el formalismo, el sinformalista, vive una asedia, pero oprimido por otras razones en el concepto de la forma. Están viviendo la forma por una influencia. Y la forma lo aplica. Y cuando alguien dura, digamos, tener ambiente propicio para obtener lo mismo por otra vía, pero no esta forma, tiene que poder hacer la forma y obtiene lo mismo por el problema. Por el problema. Por la informalidad. Y se hace apóstoles de informalidad. Y después, donde ves forma, ves formalismo. No es capaz de ver la forma llena de espíritu. Donde ves forma, ves formalismo. Esa es odia la forma. Y odia a los portadores. Aun a los que viven la forma, los miran como formalistas. Y si tuviera este, entonces diría que para el proletismo es un proletismo cansado. Un reproje. Porque dice el periódico de la sabiduría, ¿no? Ahí confundemos con transculto porque eso es un transculto para nosotros. Hasta juntar las manos en la misa les molesta. una actitud para añadir a los monaguillos de eso, para ser cumplida. Las formas exteriores de la piedad me molestan, porque lo toman como guerrería, lo toman como precisamente locadónica, porque son incapaces de ver el Espíritu en la forma donde la luz está ocurriendo, la solemnidad de un culto bien celebrado, se patean contra la liturgia, los padres... El Papa en eso no se puede acumular la liturgia, por ejemplo. El mundo, contra el estendor, contra el carne, contra todo eso, ¿no? Si es de Dios, se puede hablar de lujo, de otras cosas, pero no de lo religioso. El dinero está bien en los casinos, pero no en la iglesia. Y esto no sigue, es el tema en la serie. No recuerdo, padre, cuando estaba en Paraná, que se hizo el corna mexicano. ¿Se acuerda, padre? ¿En el corna mexicano? En el corna mexicano, nacionero. Yo estuve en la misa esa que se hizo el patronato. Muchos de los curas estaban en las tribunas porque no había lugar para cerrar la misa, todos los curas en ningún lugar. Y venían curas de Brasil, de Colombia, de todos los lugares de América, ¿no? Eran. Y decía en la misa, es muy romana. Y les decía, jajaja, es un trobo entre la misa. Los helpos, eran muy amantes. Un despelo a tener la misa, que estaba enknatением Román, que decía, es muy romana la misa. Yo acá, no recuerdo el tonco que me usan como hermoso sobre la misión, y uno ve el contraste con todo el monstruo. Pero nosotros en la fábrica, tenemos en la fábrica, tenemos en la fábrica, tenemos en la fábrica, y en la fábrica, en la fábrica, tuvo una balita, que fue tamboreste, que cuando en el río de la liga bailaba. Y yo moría, una bolita, una bolita. Y el truco era el truco era el truco. Y bailaba y el truco era el truco era el truco. Y yo decía, bueno, saca la balita, el truco era el truco, porque lo que nos daba, y los truco era el truco. El mismo obispo tuvo que decir algo, porque bailó la balita, y hubo una camiseta de fútbol y demás en la misa de ordenación de los arqueados. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no grandes fiestas, yo verme en San Cayetano o en Paz. No, pero no en Paz. San Cayetano o en Paz. No, pero esta es grande celebración. Uno debería reparar, no quiero. Se da la comunión, las partículas por todos lados. Es una cosa que no podemos. Nos estamos casi acostumbrando. Nosotros mismos nos estamos como... acostumbrado, es verdad que no depende de nosotros yo quiero hacer una pregunta concreta con respecto a a que Biblia usted aconseja decir, está la la Biblia de Traorínger, ¿no es cierto? pero, ¿qué nos aconseja que por lo menos nos traiga notas que hagan perder la fe? porque... lo que tiene de buena la Biblia de Jerusalén es que, como herencia que trae, son los textos el índice de notas que han peorado mucho por eso, conviene conseguir una de los años 67-69 son mejores notas o sea, están menos pero después hay un proceso como de lavado en la Biblia de Jerusalén y han peorado la misma Biblia de Jerusalén la misma Biblia de Jerusalén mejor considera el 69, por ahí la edición, creo que es el tercero madre un aspecto de esta alegría que venía de un punto de vista técnico de ser muy buena de punto de vista técnico digo filológico, etc. pero un recuerdo que ya lo sé de seminarista en el momento casi me hecha en el seminario dice, por ejemplo el maná no le explica de forma sobrenatural como milagroso sino que da una explicación natural de los racionalistas como el pastor ¿es que en esa Biblia la misma te explica la nota? no, sino que además de密as incluso yo no sé si este quiere ser tomemos por ejemplo la tumba vacía y la disposición de los lienzos ¿no? este hablan de ventas son los lienzos y la traducción que la anes es la froncosa en el padre F. Guié aquí hay un artículo en el cual mostraba que la gente de la otra es la traducción pero se impuesta esa traducción, las vendas por el sueldo, y el ciudadano en un lugar aparte no coman las vendas, que no dice la verdad, lo que vieron fueron los liensos aplastados, y el ciudadano no comió los liensos, sino buscando por su lado, así que la misma disposición de los liensos fuentes, que en Portorio no había sido deshecho, que era un signo de que el cuerpo había salido de la venta. Eso, eso se ha reformado, y Pequia dice que no tenía la traducción de un francés, que después se expandió por todas las traducciones francísimas. Parece como que hubiera habido un espíritu parverso, los reproductores... La Biblia de San Miguel, que uno puede usar para los fieles, me parece que es por ahí. No creo. José, Pecena... Puedo preguntar si hay alguna... ¿Alguien de acá han llegado de Barcelona? Pues sí, puedo averiguarlo bien. Espero que se lo conoce por Ismael, que la están pidiendo en Árabe, que es muy buena, y ya que van a estar, que no hubiera sacado la Biblia. Esa es la propaganda, en estos días, para el que se robó la primera Biblia, y ya hay que hacer. Exacto, la Biblia... Sí, la Biblia... No, 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 Sí, no, 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 no. Cómo que sea? A mí me hebyos, yo no le hebyos en la zona para la Vigila Minería, La Biblia es la Biblia, la Biblia es la Biblia. 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 La Biblia es la Biblia.